al querido Alex y al querido don David que nos grave. Mire, antes de darle la bienvenida a nuestro queridísimo invitado, pues primero de siempre, el mayor, pues cómo decirlo, defensor de los datos duros, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a hablar de Sandra Cuevas y de un incidente terrible ahí en la Coluna Roma. Le quiero plantear que anoche desafortunadamente se incendió un mercado de tenis en Tepito. Y como de costumbre, la alcaldesa preanredista de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues aprovechó para irse a tomar la foto, ¿no? Ya ve cómo es esto. De la forma más terrible, pues ya fue a tomarse la foto, el videíto, en sus redes sociales, más que documentar este incidente o plantear los deberes de su alcaldía con los afectados, pues puso una serie de fotos, no sé si me las pueda poner, por favor, por ahí don David, se los ruego, por favor, que me ponga atención mi querido amigo don David. Hay una serie de fotos con los que sale, pues, esta política, siempre con muy buena pose, como las que compartió por la Navidad con su osito de peluche, ya ve que tenía unas fotos ahí con esto de peluche bien infames, ¿no? Bueno, mientras tanto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues ese sí que dio a conocer que se consiguió controlar el incidente y que afortunadamente no hay lesionados o víctimas que lamentar, pero ahí vimos a Sandra Cuevas, como siempre, en pose, con las fotos y etcétera, para que dijeran que ahí estuvo el incidente. Y esto fue lo que dijo en su videíto, muy al estilo Ciudad Desnuda, ¿no se acuerdan de esa serie? Era una que se llamaba Ciudad Desnuda al extremo, no me acuerdo, a veces salían los gemelos Brennan, no sé qué, cuando éramos más jóvenes, pues muy a ese estilo, así, así dio su reporte Sandra Cuevas. Que urgen pipas de agua, decía, o sea, que ya como siempre intentando sacar ahí la raja política, culpar de todo a aquella de Sheinbaum o Sheinbaum, como usted le quiera decir, ahí la verdad que usted quiera, pero nada de nada, nada de datos, nada de cómo está, cómo ella estuvo sirviendo en la ciudadanía, no, 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 muy al estilo esta serie que salía antes ahí en Televisa, llamada Ciudad Desnuda.